Hola, bienvenidos y gracias por estar con nosotros todavía, si es que todavía están, está con nosotros la banda Lady Wombón. Qué bonito, chuchelas de honguito, ¿cómo estás? Ay, amigo, también, además. Eres como Paris Filter, región 4. No, yo no, amigo, tengo la verdad, deberían de haber mis cumpleaños vacíos todos. Pero va a tocar Lady Wombón. Tú y el payaso. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, muy bien. Muy bien. Son tortentillos. Perfecto, perfecto. ¿Y en qué andan? Pues presentando disco. No, estamos presentando disco, presentando video, presentando tocada, todo. Perfecto, pues empecemos por lo primero, el disco, ¿cuándo sale? El disco ya está en tiendas y pronto vamos a hacer la presentación, yo creo que en un mes más, vamos a anunciar en MySpace, clávense a MySpace para que chequen toda la información. Y el video, pues está bien padre, Ulter, vamos a ver. Perfecto. Ay, nos invitan a la presentación. Claro, invitadísimos. Por favor. Claro que sí. ¿Va a ser de corbata? No, de traje. No, de traje. De traje seguramente. Pues sí, el disco está ya a la venta desde hace como un mes. ¿Cómo se llama el disco? Se llama Atentamente. ¿Atentamente? Está súper fácil de conocer, de reconocer. Súper invitación. En negro, dice Atentamente en blanco y nada más. Está súper sencillo. Está bien. ¿Quién se lo diseñó? Nosotros. El diseño todo lo hizo Hongo. ¿Neta? Sí. Es que esas bandas de nada más somos dos y entre dos hacemos todo, sí está pesado. Está padre. Pues es que sí, somos de lo que es el indie. O sea, el verdadero significado de indie. El significado de indie es que lo hagas tú. Y no por gusto. No por gusto, por necesidad. Por necesidad. Pero sí, lo hacemos todo. El show grabó y produjo todo también. Venga. Es nuestro quinto disco y estamos felices porque tardamos, bueno, felices tardamos un año produciéndolo y este, bien, suena bien padre. Sí, de hecho sí ya tenían como un año que no los veía. Sí, nos preparamos para hacer el disco. Vivimos dormidos. ¿En dónde lo grabaron? ¿Cómo estuvo la onda? En casa. Tenemos un home studio. Hicimos toda la producción y grabación. La hicimos ahí. Se envolvieron en cartón de huevo. Así es. Y lo hicimos. Ya estuvo. Perfecto. Entonces, presentaciones, ¿cuándo van a ser? Tenemos algunas, parece que por ahí del 2020, el día 22, parece, 26. Vamos a Guadalajara. Y bueno, en MySpace vamos a subir todas las fechas. Checan, entran a myspace.com, diagonal, edibombón 2. Ahí vamos a programar y todas las fechas van a estar ahí arriba. Ya, desde ahorita. Acuérdense del 2, porque ya hay otra Lady Bombón. Sí, nos ganaron el Lady Bombón. Pues si no, en Google teclean Lady Bombón y ahí sale todo. Maldito. Ay, ya cancelan. O sea, sí, sí fue para hacerles la maldad, la verdad. Seguro, sí. Pero está bien. Yo digo que fueron las disqueras grandes las que les hicieron la maldad. Las disqueras grandes que quieren aplastar al movimiento. Aplastar al individuo. No. Oigan, pero no es como más fácil así, pues, que los inviten a tocar así cuando dicen, ah, pues, ¿cuántos son? Dos. Ay, pues, ¿qué necesitan? Pues, una guitarra y ya. Bueno, antes éramos dos. En esto nuevo de Lady Bombón es como una nueva etapa. Vienen dos músicos más, este... Pero es banda de ska. Sí. Ahora tenemos ska. Selección de metales. Selección de metales. Y a veces se invitamos de orquesta de un cuarteto de cuerpos. No, ya es cuarteto Lady Bombón. Ya hay bajo, batería en vivo. Ya suena más bonito, más... Sí, suena más gordito. Suena más gordito. Estaba padre esa onda electrosa, así como de le pongo play y le toco encima. Ajá, estaba padre. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿sabes qué? Nos cansó un poco, queríamos sonar chido en las tocadas, porque siempre tocábamos con bandas de batería y cuando nos tocaba, nosotros era así. Sonaba mucho chico. Gracias. Bueno, ¿podemos abrir? No, porque nunca nos van a hacer el sonido. Pero, pues, sí, está bien. Digo, el tercer integrante de Lady Bombón como que siempre fue el Rizón. Esto viene como un shock para mí, que ya no lo sea. Sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo padre. Sí, seguimos usando secuencias, pero ya en vivo ya, además de la secuencia, el bajo y la batería le dan como más cuerpo y es como más fuerte. Y también en el escenario le dan más fuerza. Sí, Pasto, otra se ocupa todo. Ya, ya pueden, ya no bailan tanto. Ya nos jodemos tan bien. ¿Quiénes son los integrantes? Gozo, Gozo y Pastito. Gonzalo Martínez, que tocaba en Mariana en otras bandas. Sí, Pasto, de Hendidos y de los DJ Malacopa. Saludos. Suenan como agradables. Sí, bastante, bastante. Pues sí, somos cuatro. Estamos Gonzo, Hongo, Pasto y yo. Ay, qué bonito. Y todos tienen apodos. Nadie se dice por su nombre. Así es. Así nos llamamos. ¿Ah, sí? ¿Eres Mariana Hongo Suárez? Mariana, yo. Ay, bueno. Tienes cara de Mariana, perdón. Oye, no, es porque estamos al aire. No te digas de qué tienes cara tú. No te digas. Mamá, regáñala. Ay, mans, a ver, awkward silence. Todos cayó. Sí, todos caen. Bueno, muchas gracias por habernos hablado de hoy en este programa. Lo quise romper así que... Sí, siguen hablando de nosotros, venga. Pero bueno, entonces en el MySpace encontramos absolutamente todo. ¿Podemos bajar canciones de ahí? Sí, sí. No, 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 no. Pueden bajar el video que dejó mi padre, pueden bajar fotos, pueden enterar de la vida privada. Es más que hay links para descargar todo, videos y música gratis también. El disco está en tiendas, y bien, se trata de... El videíto, el videíto que traen, ¿cuándo se lo echaron? Hace tres semanas. Uy, nuevecito. Está de estreno. Huele a pan. Está muy bonito la dirección, es de Edmund Monserrat. La dirección La dirección es de Edson Monserrat Aquí presente Hola ¿Dónde estás? La fotografía es de Iván Vilchir Y pues nada, trabajamos todos en equipo Se los aventaron así de Oye compa, pues hazme el video ¿Qué onda? O si fue así de Usted cobra unos mil No, no, súper buena onda Rifadísimo Que si por favor no le das ideas al director Director, vaya haciendo facturas Además talentosos O sea, trabajan muy bien Y ahorita van a ver ¿Y cómo le sale esto de la actuación? Pues como... Para el video Falsa Le sale el personaje de modo natural Siempre soy muy sangriente y muy feliz Y en el video me tocó salir como triste Y ya por eso dicen que soy yo Le crecí el copete Le crecí el copete en el video Se me tapa el ojo Pero por la perrilla que traía La perrilla No, bueno Es que vamos a ver este video No, no, no es tanto de actuaciones Más como fotografía, más imagen Pero sí No sé si hay algo de esa imagen Yo siempre he dicho Se debe de sentir muy chistoso Así que le estés haciendo Y no se oiga nada Si hay playback Trilín, trilín, trilín Y te digan Toca más duro Pues es que no puedo Déjame le subo Si no, es que veas así Tu cablecito sin conectar por allá Dices, ay, qué triste Solo una vez hicimos un playback Sí En una tocada Y sí Somos pésimos ¿Hicieron playback ¿Siempre en domingo o dónde? ¿Siempre en domingo? ¿Siempre en domingo? ¿En serio? No, en un concierto de Eres Niño No Y feo porque nos sale súper mal el playback Nos sale súper mal Sí, es difícil hacer playback Edith, Edith Mi voz sonando por allá Mi teclado sonando y yo bailando en frente de él Yo tocaba y no sonaba guitarra Chichelas tocaba y no sonaba guitarra Yo no sentía nada Haciendo tapping Sí Pero perfecto Pues preséntanos a este video Que vamos a ver en este momento Venga Pues este es el nuevo video de Lady Bombón Se llama Tarde Gris Y estamos muy contentos Esperamos que les guste a todos Perfecto Pues muchas gracias a Lady Bombón Mua, ventasadas